Nuestra familia, nuestros amigos, vivamos juntos la magia de la Navidad y compartamos en familia la novena de Aguinaldos. Del 16 de diciembre al 24 de diciembre, lunes a viernes 11 y 30 pm, sábados y domingos 11 pm hora del este, hora Colombia, por nuestra tele internacional. Gracias por ver el video.